Luis Fonsi, este cantante famosísimo que hasta hace poco estaba casado con la actriz mexicana Adamarí López y que hoy está haciendo noticias, dice, Luis Fonsi se castiga con este filetito, dice el diario La Cuarta. Un clavo saca otro clavo y como el cantante Luis Fonsi es malito para el martilleo, ya anunció que tiene una nueva relación tras el divorcio de la actriz Adamarí López. Su nueva minoca, dice, se llama Aguida López, es española, modelo y alguna vez fue reina de belleza, la madre patria. Estamos compartiendo ratitos muy bonitos, vamos poco a poco sin ningún tipo de prisa ni presión, dijo Fonsi, la revista People en Español. Pese a los rumores de que su separación habría sido motivada por un renuncio, el artín aseguró que en este rompecabezas del matrimonio, poquito a poquito una pieza se nos perdió el camino.